Se que tengo defectos, poca virtud, pero que te amo, niña no lo jugué Por si un día no estamos, por si tú me olvidas Quiero que recuerdes que este loco fue el amor de tu vida Yo seré incapaz de lastimarte Yo muero por ti, dale, vive por mí, yo solo sé amarte Porque tú me partes, me detonas, eres mi rey y tienes la corona Yo soy adicto a ti, soy adicto a tu persona Yo seré incapaz de lastimarte Yo muero por ti, dale, vive por mí, yo solo sé amarte Porque tú me partes, me detonas, eres mi rey y tienes la corona Yo soy adicto a ti, soy adicto a tu persona Yo seré incapaz de lastimarte, cariño, caricia, besos darte Mami, yo he nacido para amarte, ya te tengo y no voy a soltarte Sale de noche y la luna está celosa Ella brilla, pero tú eres otra cosa Tú no seré nada, yo voy a regalarte Vestido de enero con un ramo de rosa Que robo de un arte, de mi móvil yo aquí te doy el fin Tú eres la pieza que me parte Aunque me intrigue contigo, no puedo maltratarte Yo seré incapaz de lastimarte Yo muero por ti, dale, vive por mí, yo solo sé amarte Porque tú me partes, me detonas, eres mi rey y tienes la corona Yo soy adicto a ti, soy adicto a tu persona Ojemita, niñita, tú me partes, pero déjate de pesaverse Otro por lo que dejas serlo, me come chulo y te insisto el trece Y ahora bota que no es compota, bota que no es compota Es solo santa canota que yo te amo en esta villa y la otra Yo seré incapaz de lastimarte, no marro por ti, dale, vive por mí, yo solo sé amarte Porque tú me partes, me detonas, eres mi rey y tienes la corona Yo soy adicto a ti, soy adicto a tu persona Quiero que sepas que te amo aun cuando no te amo Porque te pienso aun cuando no lo hago Estoy enamorado perdidamente de ti Bebecita, es chulo pa Dami, oh man, que vencito el trece Pa' que dejen ya las pesa veces El RPM, el music, papi Vino rider, lo partimos como un lápiz Oye, que hay paradío, que ya tú sabes lo más temo sencillo Matiel, tu fucking manager Oye, William, el euforio, el osorbo por ley Buscate todos estos gays Reparte a The Rebel Music Rebel Music Habitó Todos los dramas que se pejó